Te doy la bienvenida a una nueva meditación para motivarte y para lidiar con los miedos. Todos pueden reservar un poco de tiempo cada día para aumentar su motivación, enfrentar sus miedos y experimentar su verdadero valor. Tú de hecho realmente no tienes precio. Todo lo que necesitas hacer es relajarte, respirar y seguir tu guía interior. La utilización de técnicas de meditación diaria te inculcará métodos simples de conciencia que beneficie a cada aspecto de tu vida. Las prácticas diarias de atención plena se pueden realizar en cualquier momento del día y se recomienda encarecidamente que no te saltes un día para experimentar plenamente los grandes cambios que estás haciendo en tu vida al hacerlo. Saltarte días de meditación podría resultar en perder todo el progreso que hayas logrado. Respirar es lo más importante que hacemos, nos mantiene vivos, pero la mayoría de nosotros no lo hacemos. Notamos nuestra respiración todo el día y algunos incluso durante varios años. Pero eso es tan crucial para nuestra salud física y mental, oxigenar nuestro cuerpo por completo y conscientemente. Así que vamos a tomar juntos cinco respiraciones profundas y completas. Manteniendolo durante cinco segundos en la parte superior. Inhala completamente energía positiva. Cuando exhalas simplemente suelta el aliento, llevándote a un estado de relajación. Inhala la bondad. Exhala relajación. Mientras tomas aire, inhala aceptación. Exhala cualquier juicio. Inhala salud y claridad. Exhala serenidad. Inhala plenamente el deseo y el logro. Exhala relajación completa. Dejarás de lado todas las preocupaciones de la vida diaria. Aprovecha estos minutos para hacer eso. Esta es tu nueva solución para afrontar tus miedos. Siempre que se presenta el miedo, simplemente respira cinco veces en forma completa y profundamente. Manteniéndola en la parte superior de la inhalación durante cinco segundos. Y al exhalar expulsa los miedos que sientas. Cuando tomes tu último aliento, imagina que estás respirando coraje y fuerza. Y mientras sueltas tu último aliento, te dirás a ti mismo, estoy relajado. Para algunos de nosotros la dignidad no es fácil. A veces es difícil incluso imaginar sentirse merecedores. Sin embargo, digno es el estado con el que nacemos. Y la mayoría de nosotros simplemente necesitamos que nos lo recuerden. Naces invaluable, valioso, digno de elogio. Entonces recuerda ese sentimiento ahora y permítete sentirte digno durante este enfoque. Imagina que eres un bebé pequeño y que hay personas a tu alrededor que te aman. Te envuelven en mantas para mantenerte abrigado y te cuidan cuando llores. Imagínate cómo te sientes como bebé, digno de ese cuidado y amor que te están brindando. Bien, este pequeño bebé merece que lo cuiden. Este pequeño bebé se siente bien en espíritu y en cuerpo cuando su valor brilla y se expresa. Ahora, imagina que estás sosteniendo a este pequeño bebé y notas cómo se siente pequeño pero poderoso en tus brazos. Te sientes digno porque estás en presencia de pura dignidad. Y eso a su vez también te hace sentir digno. Es un honor compartir el amor entre ti y este bebé. Mientras sostienes esta bondad pura, honra este momento, aprecia este sentimiento. Bien, ahora escúchate decir. Es natural para mí sentirme digno y honrar el valor de los demás. Cada día, en todos los sentidos, me siento cada vez mejor. Para lograr cambios y motivarme, me desafío a mí mismo. El cambio no es cómodo, de hecho es inconveniente. Así que me siento cómodo con los cambios. Estoy haciendo. Probablemente no estoy enforzando lo suficiente. Cuando tengo un pensamiento aterrador, reconozco que me siento así y luego lo acepto por completo. Suéltalo y cuando surja otro pensamiento aterrador, lo capto rápidamente y digo con confianza. Reconozco que una parte de mí se siente así, pero este pensamiento no me ayuda ahora mismo. Después de todo, es solo un pensamiento. Cada día, en todos los sentidos, me siento motivado y fuerte. Cada vez que se me presenta la sensación de que no lo merezco, sé que mi aliento está ahí para ayudarme. Cálmame y guíame hacia la relajación, liberando este pensamiento antinatural. Cada día me vuelvo más consciente de todas las cosas buenas que suceden en mi comunidad y en el mundo que me rodea. Cuando siento que una emoción no deseada me frena, sé que la manera de romper con eso es respirar profundamente varias veces. Relajando mi mente y mi cuerpo al hacerlo. De esta manera puedo ver claramente las cosas tal como son realmente. Cada día, en todos los sentidos, enfrento miedos. Ahora los desafío con valentía. Para lograr un gran cambio, controlo mis pensamientos de manera efectiva. De ahora en adelante, desafío cada pensamiento negativo e improductivo que surja. Mis intenciones son puras. Bien. A partir de este momento, cada vez que te encuentres teniendo sentimientos negativos e improductivos, pensamientos como estoy desmotivado, inmediatamente te dirás la palabra suficiente. Déjame repetir esto para que te quede perfectamente claro. Cada vez que tengas un pensamiento temeroso, negativo o improductivo, lo harás inmediatamente. Te dirás la palabra basta. Y en el mismo momento en que digas la palabra basta, descubrirás que estos pensamientos negativos que estabas teniendo, simplemente desaparecerán. Esto te brindará la oportunidad de iniciar un nuevo proceso de pensamiento positivo. Bien. Cuando estés listo para comenzar a construir un nuevo proceso de pensamiento positivo, comienza esta técnica de conciencia. Simplemente toma conciencia de tu cuerpo ahora y nota que una suave ola de relajación te está barriendo. Está pasando sobre ti. Siente cómo se siente tu cuerpo cuando prestas atención y sientes realmente esta ola de relajación que mereces sentir. Esto te hace sentir aún más relajado, tranquilo y claro. Eres un factor crucial en las fuerzas del amor. Eres indispensable. Eres energía valiosa. Eres la clave para desatar la valentía. Eres insustituible. Eres extremadamente útil y totalmente motivado. Tu coraje es de suma importancia. La gente se fija en ti y los felicitas honestamente y eres apreciado. Estás haciendo un trabajo muy poderoso al practicar esta meditación diariamente sin saltar un día. Así es como cambias tu vida para mejor. Amén. 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 Amén.